¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de Chile? Dale like a este video si apoyas al equipo de Chile. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Chile vs República Dominicana. Partido Amistoso 2023 que primeramente voy a darles los horarios para México, Centroamérica, 6.30pm, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, 7.30pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, 8.30pm, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 9.30pm, en España, 2.30am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Chile vs República Dominicana. Ok amigos, Noticias para Chile por Chilevisión Pluto TV o Fútbol Libre. Para República Dominicana por Telemicro Internacional o Digital 15. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse viernes 16 de junio de este año 2023. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales, donde ver todos los partidos correspondientes a Amistosos 2023. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.